Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como activar el modo avión en Redmi Note 2 Pro Plus Por primera abrimos aplicación ajustes Aquí bajamos la lista y abrimos pestaña conexión y compartir Y aquí como tenemos más abajo bueno gestionar conexiones y aquí primera opción modo avión Y así ya comenzamos ya hemos puesto modo avión pero también hay una opción más fácil de ponerla Solamente iremos aquí a pantalla de inicio, deslizamos una vez en la derecha Y desde la barra de estado también podemos activar o desactivar nuestro modo avión Muchísimas gracias para ver este vídeo, dejadme un like en el comentario Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!